No señores, miren, hoy vamos a gozar porque todos personajes es muy fuerte. ¿Cómo que tú te pones pintar labio, Vitaly? Dale, ma. ¡Chófer seguro! ¡A la mamá dale duro! ¡Chófer seguro! ¡A la mamá dale duro! El día de hoy nos juntamos para ir a una paca o a varias pacas. Tenemos el reto de buscar un outfit de mil pesos cada una, hasta con zapatos y accesorios incluidos y luego ir a un restaurante fino con este look. ¿Qué se va a ganar el mejor outfit? No, mi amor, el team de Vitaly ya ganó el team Vitaly, porque el team Vitaly es asesino. El principal cue para usted ir a una paca es tener el dinerito menudo. Así que el dinero, producción, ya nos hizo el favor de cambiarlo y ahí, reparta mujeres. 7, 8, 9 y 10. Yo cogí lo mío en menudo. Repartan eso ustedes como puedan mis hijos. ¿Pero verdad que lo cogiste todo el menudo? Bueno, manita, mera, te amo y te quiero. ¡Sálvese quien pueda! ¡Mira! ¡Mira! Señores, pues vamos en camino a nuestra paca, pero chicas, ¿realmente ustedes creen que van a encontrar ese outfit con mil pesos? Es probable, es 99.9% que yo les gane y encuentre algo fabuloso. Bueno, yo pienso que sí. ¿Tú dices? Sí, claro. Ay, ay, yo veía a ella caída llorando. ¿Y qué me pongo? ¡Más! ¡Más! Entonces, señores, después de la paca, vamos a ir al salón a producirnos, a maquillarnos, hacernos el cabello. Y mientras estemos haciendo eso, pues vamos a mandar a la ropa a lavar. Porque ustedes saben que esa ropa no se puede poner sin lavar. Ahí va el tits número 2. No, y que nadie sabe. ¿Y si esa ropa era usada? ¿Y quién la usó? ¿Y qué tenía? ¿Y qué malas mañas? Esa ropa hay que ungirla. Ay, Dios mío. ¡Ungirla! ¿Y si es de un muerto y te sale? ¡No! ¡Tú no lo sabes! ¡Amén! ¡Eso es cierto! ¡Ah, qué viste! ¡De mano la refrende! ¡Amén! Señores, ya vamos llegando. Estamos cruzando justamente el puente de la 17. Yo nunca había visitado las pacas de la San Vicente de Paul. Y nada, vamos a vivir esta experiencia con las nenas. Sí, todavía hay que decirlo. Eso todo el mundo sabe que tú no has visitado. Señores, ya estamos aquí en el lugar de los hechos. ¿Listas, mujeres? ¡Laro! ¿Qué vamos a comprar? ¿De todo? La pinta. Y están a 20 a día, porque están en especial. ¿Qué? Sí, yo yo creo que la muchacha. Tú ves tanto que dijiste que no parece un arete de 25 pesos. Mi pregunta es... Ajá. ¿Es la que es más rápido? ¡Ah! Pero estos son como para gente chiquita. ¡Ay! Le voy a llevar a toda la hija mía. Si te dan, por los mil pesos. Hacela o que llévala a tu hija. ¡Ay no! Pero aquí son chiquitas. ¿Para ti? ¿Para la noche? No, ese está muy coqueto. ¡Ay! ¿Este pasara? ¡Ay! Yo lo vi, yo lo vi primero. No, yo lo vi primero. Oye, cuando uno es mamá uno siempre piensa a los hijos. No importa. Este le va a quedar lindo hasta ahora me voy a llevar a este. ¿Cuánto cuesta este, mi amor? ¿Aquí queda lo de fiesta? Sí, mi amor, puede entrar. ¿2,25? ¿Y lo que está acá? ¿2,25? Ay, no, pero tú me va a gastar el presupuesto y no hay una rebaja. ¡Oh, claro! Es que eso no es para ti. No, pero yo quiero comprárselo una rebaja. ¡Domingo anda buscando su pinta también! ¡Domingo anda buscando su camisa! ¡Ahí está bonita! ¡Ay, Dios mío! Este está lindo, este vestidito. ¡Mira! ¡Ay, pero este vestidito yo me lo voy a llevar! ¡A ver! ¡No me lo hagas! ¡Mira! ¿Dónde le contará? ¿Dónde le contará? ¿Dónde le contará? ¡Ah, lo tienen aquí! Dice 300, o sea que fácilmente yo le puedo dar un y medio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pero yo estoy... No, con esta mente Libra no puedo ponerme. ¡Eso fue el que yo le pedía! ¡Eso fue el que le di a la gente! ¡Mira! ¡Esta no me lo puedo poner! ¡300! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya yo encontré el mío! El día que soy yo creo que no me sirve. ¡Mira, te puede ser! Muy corto, tú dices. Hay probador aquí. Sí. Ok. Bueno, yo tengo uno aquí en Kiuya. Mira, está de Sara, mi amor. Mi amor, venga acá, bella. Dice de que tres y medio. ¿En cuánto tú me lo dejas? Como... No sé. ¿200? Claro que sí. ¿200? Ah, pues voy a coger este. Y voy a coger el del bebé. Pero yo necesito... Voy a coger este del bebé. Sí. Me faltan unos zapatos. Ay, esto está lindo. Está bello. ¿Tú lo eres? Esto está bello. Oye, ya está buscando rebajas, ya. Vitaría el final. ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo ve aquí? ¿Ya yo tengo el mío? ¡Ya! Mara, pero es por 1 a 15 que tú vas. Mira, mira. Ay, ¿y eso te sirve? Esa está muy corta. No, eso está muy chiquito. Eso es para chachas. Es lo que ella quiera. Es lo que tú quieras. Es lo que yo quiera. No, porque tú siempre quieres arruinar a uno. ¿Y por qué con brillo? Es lo que ella quiere, igual. Ah, pero mi amor, es la que mejor quede la oferta, es la que gana. Ese yo lo vi primero. Lo que pasa es que yo pensé que me quedaba muy grande. No, mi amor. En serio, mira, tú no tienes... Eso no te va a servir ahí, Yubi. ¿Ven teta? Claro. ¿A dónde fue que ella lo buscó? No voy a dejar esto ahí. Yo le voy a ganar a Yubi. Yo le voy a ganar a Yubi. ¡Chicas, yo voy a dejar esto aquí, voy a ir para acá del lado! No, no. No, no, no. ¿Qué está puesta? Tú no, no, una ropita que se vea bonita. Yo la amo a ustedes. ¿Cómo yo me llamo? ¿Y cuál es la que yo voy a pedir? Ah, porque te me dijeron de que tú eres, que es de todo. Gracias, porque es mi amiga. Tú era novio de una amiguita. ¡Ah! Queremos ropa para ir a un restaurante fino. Y zapatos y de todo, mana. Mira, a la lista. Trámenos aquí. ¡Venga, mujeres! ¡Venga, mujeres! Aquí hay que darme el chapeo. Tienen que traerme a los poques. Claro. A los poques les vamos a hacer su outfit de paca para ver qué es lo que es. ¡Ey! Aquí están haciendo el moro, ¿viste? Le vamos a ver, espera tú. ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Doña! ¡Oye, alguien me pilló conmigo! ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Yo me como un cheese y me lo sirve! ¡Yo! ¡Yo a dieta! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Doña! ¡Eso es muy bonito! ¡Eso es muy bonito! ¡Yo te admiro a ti porque tú eres lo mejor en a los poques, mi amor! ¡Doña, pues ayúdame a ganar esta puerta y qué usted cree que me pueda servir aquí? ¡Aquí hay muchas cosas que te sirven, tenemos muchas gracias! ¡Vamos con un vestidito! ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¡Sería son! ¡Ay! ¡Eso está bonito! ¡Ya caiga! ¡Mira! ¡Esto es para ti! ¡Ay! ¡Ahora caiga la boca con una ropa! ¡Mira! ¡Ay! ¡Pero este está bonito! ¡Tos pantaloncitos son de los de ese ejercicio! ¡No mami! ¡Esos son! ¡Ah! ¡Pero son para los hombres! ¿Dónde? ¿Dónde es muy? ¡Fabuloso! ¡Ay! ¡Pero se me va a cambiar los pantiesitos! No, mi amor, porque eso te va a hacer así. Es que tú no lo tienes puesto. Déjame seguir buscando, pero... ¡Mi Team Vital y donde quiera, mi amor! ¡Juby, qué nos vamos a poner! ¡Mira, esto está chulo! ¡Para hacer ejercicio, sí! ¡No, de verdad está bonito, me lo llevo! ¡Que esta mujer no me va a ganar a mí, no! ¿Y qué no te lo haces? ¡Ni con su Team Soccer me va a ganar! ¡Y Domingo sigue buscando camisa! ¡El andeniza, eh! ¡Miren! ¡Ay, qué horror! Yo pensé que te iba a hacer más fácil. ¡Fabuloso! ¡Este viva! ¡Mi amor, no, no te me vayas! ¡No, doña, no me voy! ¡Ay, me van a dar comida y todo! ¿Te gusta ese? ¡Qué bonito está este! ¡Ponte ese! ¿Para dónde quemamos? ¿Restaurant? ¡Botánico! ¿Para botánico? Este me va a quedar bonito. ¿Ese me va a quedar bonito, Ala? No, ya este me sirve. Yo me voy a llevar este. ¡Encontré el mío! ¡Otra vez, otra vez! Espérense que no me van a atullir esta mujer y a mí. ¿Ah, cómo está esta amiga? Esta comienza a dormir aquí a cuatro y medio, tres y medio. Pero está como la atiende, espérense, como así. ¿A cuatro y medio? ¡Ay, yo mismo! ¡Qué calor! ¿Tú no encontrías el tuyo? No, pero tú sabes. A ver, tú sabes, me da un descuento. ¡Ok! Lo que yo quería. No le pongas en la mano, que eso a la doña me sirvió a pico. Eso fue a mí, mi bebé. Doña, ¿quién poco te la sirvió? Te la está sirviendo ahora, la tuya. La tuya te la está sirviendo. ¡Ay, eso se ve bueno! ¡No! ¡Para los dos, entonces! ¡Para los dos! No, 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 no. ¿Qué es para mí? ¿Y dónde está la cuchara? No, yo le doy de estas. Coge la carne que tú quieras. ¿Y dónde está la... ¡Miren, pero suban eso! ¡Obvio que sí! ¡Que se muere! ¡Ves! ¿Dónde está la cuchara? Ahora a mí no te lo mandé a buscar, la princesa. ¿Ya me la fueron a buscar, la cuchara? ¡Ya, mi amor! ¡Ay, el conconcito! ¡Ay, esto para que ustedes me la enseñen a los coques! ¡Ahí! ¡Aquí, aquí está bien! ¡Muchas televisivas! ¡Ay, lo que con este traje anoche! ¡Me voy! ¡Tú te imaginé ese plato! ¡Es lo mejor! ¡Sigue grabando! ¿Y él está comiendo, eh? No, pero tú eres peor, que te prestas. Mi amor, ya la doña me hizo el cue. ¡Esta bello! Un Tommy. Eso se amarra y una zapatilla alta. ¿Qué dicen? Ayúdenme a escoger, por favor. ¿Y esa tú me la va a comprar allí, Carlos? ¿Sí? Ajá. No se vale, no se vale. No se vale, no se vale. Es mil pesos obligados. Doña, un pantalón. Ay, Dios mío, esto ha sido una travesía. ¡Mi hija, muévanse, mi hija, muévanse, que lo que está pasando! Ay, doña, la bichuela y el concón. Pásame este plato, mija, de concón. No, eso del concón. El del concón, el del concón y la bichuela. Este mismo, este mismo. Ay, qué difícil de comprar, yo mío. Amada. Gracias, mija. Dígale a Caro, que nosotras somos así, la dominicana. Las dominicanas, por favor. Aquí vienen a comer. Yo, Val, que tú no has terminado, mi hija, todavía. Juanita Impor, la mejor. La mejor que... Mmm. Atento a chelcha, señores, yo me estoy dando unas harturas. Miren, en el plato. Y una patica. ¡San! ¡Doña! ¿Cómo hay? Doña, buscame un reflejito. Aquí hay jean, doña, mire. ¿Ese me sirve, no? Hay una Coca-Cola, doña. Oña, este mosquito, ¿qué es lo que le pasa conmigo? ¿Cuánto cuesta es? No, se da la empresa. No, si amé, yo un 50% cae. Ay, lo va a matar la de... Como quiera, ustedes van en baja, porque a mí me lo regalaron y a ella un 50%. Domingo. ¿Pero y qué es esto? Domingo. O sea, que yo tengo más dinero para comprarme unas zapatillas, para ponerme el vestidito. Doña, yo la voy a subir en Instagram a usted el vestido, cuando yo me lo ponga. La voy a etiquetar. La voy a etiquetar. Le voy a decir, mira, que muchísimas gracias. ¿Y qué hambre que tú tienes, Yacaira? Ya que has conseguido tu ropa. No, comiéndose mi comida. Mucho ya vamos para allí. La vamos a dejar combita de aquí y venimos. No, no. ¿Se quedó con Gerardo? Vamos, no, ve que no va a... No. Miren, se fueron. Cuando llegue el jugo yo lo alcanzo. Descanso. Una jartura que me di, mira, una jartura. No es mentira. Ay, qué difícil. No, 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 ustedes no saben crucer, espérense. Espérense, amigo. No me choquen. Espérense, espérense, espérense. ¿Qué pasó? Ahora, ahora, ahora. Amigo, zapato, ¿tú te tienes? No, no. ¿Y dónde yo consigo el zapato de paca? Zapato de paca, es muy raro, casi mente. ¿Por aquí no hay, no? No, hay de hembra, mira. ¿Qué hacemos con Yacaira? Ay, Dios mío, ¿será que vamos a vivir aquí ahora? Esto es muy pegrilo. Muy pegriloso. Hay momentos en la vida en que uno tiene que hacer sacrificios y a veces dejar de ganar más para ganar mucho más. O ganar algo para ganar mucho más. Este vestido que usted tiene aquí es una pieza única, maravillosa. He visitado muchas pacas y ninguna tiene algo así. Pero yo estoy corta de presupuesto. Esto es algo que va a quedar entre usted y yo. Sí. Y a la gracia, usted se la debe dar a Dios. ¡Ay! ¡Ave María purísima! ¡Jesucristo de Nazaret! ¡Eh, Juvelky! No pagué allí, no pagué aquí. Pero él dice que ustedes tienen que pagar. Señor, me quedo con mis mil pesos normales. Miren el que me regalaron a mí aquí. Es que la gracia que Dios ha aportado en mí o que yo aporto. Eso fue lo poco, hermano. Aquí vamos a entrar porque el mío es más caro que lo de ella. Porque es más fino. Es más fino. Es más fino, más delicado. Esto es por tendencia, man. A Vinely le salió grande porque ya está en tendencia. A mí por la trayectoria me salió el 200. A ti no, espérate. Esto es que me lo va a dejar. Chequea ahora. ¿Cuál es el porno? Cuatro y medio. De dos y medio. ¡Ah! ¡Cara! Esto fue por la gracia de Dios. ¡Ah, claro que sí! Vamos a pagar los dos por 500. Mírenlo aquí. Esto no es hacia lo loco. ¡Gracias! ¡Gracias! Doña, cuídese. Señores, victoriosa. De los dos lugares, en ninguno me cobraron. ¡Ah, mi amor! ¡Oh! Aquí. Zapato 800, número 11 o 10. Ay, son 875, no me da. ¿Cuál tú tienes de 800? Ah, uno 10 o 11 consigue, mi amor. ¡Ay, perdón! ¡Ay, mira esto! Esto. Eso, en 10 o 11. 10 o 11 es el que me sirve. Ay, Dios mío. Aquí sí se complicó el asunto. Si no, buscame otro modelo, plateado, lo que sea. Pero, Juy, es que tengo que irme a buscar muchachos. Este es el mejorcito que yo veo. Yo me voy a coger este ya. Pero no hay, me pega, no hay uno crema, como este crema. Uno 41. Es que están ahí todos los que hay. Déjame medírmelo. ¿Hola? ¿Cuánto me caes? Ah, pero ¿cómo me pasa con este? Ocho y pico. ¿El si no te lo rebajas? Ay, sí, me sirven. Ay, sí. Qué bello. Ay, sí. Lo que mira, está medio cosay achicoplalado. Estos son, mi amor. Con mi burrito sabañero, el camino de Belén. Señores, encontré el mejor zapato. Se va conmigo. Mira. Esto está como pelado. Tú no me consigues uno nuevo. Mira, que están ahí. No hay otro. Pues mira, consígueme lo que sea que 300 o 400 pesos o menos. Si el chino te conoce, ya. Espérense, permiso. No, no, no. No vayas para allá, no, lío. Yuvelky, quédate en tu lugar. ¿Usted la conoce a ella? ¿A ella? ¿Usted la ha visto en televisión? Sí. No. ¿Y a ella? Usted es mi burrito. No, él no sabe, no ve eso, no ve eso. Él me conoce. Ella es la que vive discutiendo con alofoke. ¿Míralo ahí? ¿Tú conoces alofoke? No, tú conoces alofoke. No sé. Ah, pero quiere... Ah, pero quiere... Está bien, pero me conoce. Ah, muy bien. Mira, estos zapatos, ¿cuánto tú me lo dejas? Oye, la otra. Ay, ella, mamá, tengo que ir. Mi amor, mira. ¿Cuál es lo mío? A mí no me gusta abusar de que me conozcan ni nada de eso, pero yo necesito ganar este reto. Tú te ves que tú eres una persona muy linda. Dame una rebajita. ¿Una rebajita tú? Sí, pero tú lo convences a él, tú lo convences que me da una rebaja. 500, chino, déjame lo en 500. Mira, está pelado, mira. Mira, no se lo van a llevar así, sí. 500. ¡Uuuh! Me lo dieron en 500, yo no sé a ti, mi amor. Ay, no, yo no puedo ni los lentes me sirven a mí ahora con este... Y me accesorio. Calón. Yuvelky, retirense de ahí ya porque ustedes me tienen María. Chino. ¿Cuál es la más barata de ahí? Vendry. Kendry. Kendry. Hola, Kendry. Este zapato cuesta 6,90. Ya, te traes. Pero tú sabes que tú eres tin a lo foque. Tú siempre estás viendo el programa. Tú tienes que ayudarme a mí a ganar esto. Lo más bajito, lo más bajito. 500 también. ¿Quién es? ¡Woooh! Mi amor, mira. Pero lo de igual que mi. No, mi amor. Tú tengas lo foque, tienes que darte lo más bajo. ¿Cuánto dinero te queda? A mí me queda 300. Y a mí me quedan mil pesos. Ok, gracias. No te puedes quedar mil pesos porque tú lo voy a pagar 500 y me vas a quedar 500. Ah, pues, sí. La que más le queda dinero. Porque en todos los lugares me regalaron todo. Nada más aquí porque es chino. Si fuera dominicano, tuviera los zapatos gratis también. Ahora lo accesorio. Lo accesorio. ¿Carteras también? Ah, ¿cómo son? ¿Las de 75? Ay, no nos da, mana. Porque en todos los lugares me regalaron. Pero él dice 75. Ay, pero... No hay ninguna de 200. ¿Y lo accesorio? ¿Y lo accesorio? ¿No hay un aretico rojo de colores? Lo voy a poner mal. Ah, mira eso verde. No estoy poniendo mal. No. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué te pasó? Agua. Yo pienso que de verdad está de gracia. Acaban de darme una rebaja. Oye, ¿qué ya? Me dejaron un aretico a 100 pesos. Están a 50. Me engañaron. No, están a 1 y medio. Míralo ahí, 1 y medio. Ay, tan bonito. Sí. Ay, hay más, sí. O parecido. A ver, a ver. Listo. Eso va a viento. No, eso. Ya cogí. Listo. Ya. No, mi amor. Yo, mire, yo tengo... Yo tengo 10... ¿Cuántos años tengo la televisión? No, ya a ti te conoce, manita. No, él no me conoce. ¿Cuántos? 20 años en la televisión. Viste, él llega ahorita. Ahí, 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 con 1, 1. ¡Ah! ¡Una, 1, 1, aquí, tú! ¡Ah! ¡Vamos! Vamos, vamos. Gracias, Kendri. Gracias, Kendri. Me quedan 200. Y a mí me quedan 500. Gracias, Kendri. A ver, me quedan 4 y medio. Señores, yo gasté 200 en mi vestido. Gasté 100 en mis aretes. El anillo me lo regalaron. Y los zapatos me salieron por 500 pesos. Es decir, que mi outfit me costó 800 pesos y me sobraron 200. ¡Qué lástima me das! Mi outfit me salió en tan solo 500 pesos. Es decir, que me quedan 500. Porque las zapatillas me salieron en 500 pesos. Y los dos vestidos me los regalaron. Y Kendri me regaló un anillo. Ok. ¿Y los aretes? No hay aretes. Bueno, lo mío hizo 550 pesos. Me quedan 4 y medio. ¿Y qué? Yo vestido por 4 y medio. ¡Ay, me llevo un anillo de más! ¡Ay, espérate! ¡Ay, el señor reprenda! El señor reprenda. Eso no es de Dios, hermano. No, espérate. Entonces, hay un problema ahora. ¿Qué pasó? Esto no me combina con esto. ¿Va a ser? ¿Va a ser con el negro? Ahora va. Miren, vamos para el salón ahora a maquillarme, a producirnos. Para irnos para nuestro restaurante. Está muy fuerte. ¡Hey, señores! Ya estamos en el salón a prepararnos, maquillarnos, peinarnos. Y nuestros outfits mientras están en proceso de lavarse. Y ya será rico y fino. Señores, ya regresamos de la paca. Yo veo el que se está arreglando. Igual ya caiga. Es mi turno. En un ratito les muestro y vayan viendo el proceso. Ya mi maquillaje está listo. Ahora me voy a cambiar y luego a peinarme para arrancar. Vitaly mientras tanto se está maquillando. Y hay una que yo la dormí. O sea, ella no sabía como que un día de trabajo conmigo era tan difícil. Y ella, ¡ay! Se fue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírala allí. ¿Y tú no te vas durmiendo ahora mismo? ¿Tú no te vas durmiendo ahora mismo? Estamos yendo todo. Más tarde. Mira, porque cada vez que yo veo esta chancletica, mira, yo quiero ir como un estrellame. Por favor, actúen mujeres. Como que esta ropa no costó un dineral. Por supuesto. Y más que un meanillo de diamante, mi amor. Hasta con prenda y todo. Sí, porque lo que pasa es que esa persona que conocimos en el extranjero... Ay, muchas gracias. Mentira, manita, fue un chino. No, mi amor, no pierdas el glamour. Ok. Gracias, amor. Muy amable. Muy amable. Oh, Dios. Es una vaca para un restaurante. Joke. Ella no quiere seguir fingiendo. ¿Qué hacemos? Es tu amiga. No vuelvo a salir con ustedes. Tú dijiste que tú estás primero que yo. Ah, sí, ella también se lo dice. Esto no se grabó. Mira qué vamos a tomar. Fetece. Espero que sea una bebida que no vaya acorde con nuestro vestuario. Oh, finis fabulosa. Entiendo que ya que sufrimos tanto, nos merecemos una cabita. Tres cabitas. Por favor. No, ya caerá el juguito. Ah, me damos un juguito de limón. Ah, bueno. No, pues entonces tú cabita y yo quiero como un traguito de vodka. No, pues no quiero ninguna caba. ¿Y entonces? ¿Qué tú? ¿O tú quieres que brindemos eso? Quiero que me traigan un trago exótico. Exótico, que sean bien llamativos. Y que sean virales como yo. Ah. Gracias. Has creado un monstruo, Santiago. Lo que pasa es que ella me quiso tu gira. Ella dice que el chino no te va a conocer. Si tú crees que el chino te va a conocer, mi amor, el chino es tan número uno. No, pero tuvo que traducirle el dominicano. No importa porque no entendía dominicano, pero sabía quién. Ay, llegó nuestra bebida fabulosa. Gracias. ¿Tú me dieron el botánico a ti? Es que soy la más virale. ¿Cómo se llama mi trago, señor caballero? Este es el botánico. Oye, tú ve. ¿Y botánico y este? El fiore. El fiore. El fiore. Este es dulcevita. Ay, dulcevita. Dulcevita. Ahí está el mojito tucano. Ok. Oh. Salud. Tú quieres el tucano. Ay, Dios mío. Salud. Chicas, gracias por esta experiencia tan linda. De verdad que yo me reí demasiado. Disfruté. Y quedé sorprendida del outfit tan bonito que conseguimos el precio que hasta nos sobró. Vite, le diría a la gente que de like. Como tú eres la más virale. De like, comenta, síguenos y comparte. Señores, si les gustó este video, no se olviden de compartirlo. Y sobre todo, dejarnos en los comentarios con quién les gustaría que nosotros también viviéramos esta experiencia nueva vez. Hora de comer, mujeres, porque estamos hablando mucho y como que el manger, nada, ¿qué? Mister. Oh, my God. ¿Qué pasó, bebé? Yo creo que es normal, así como... Elegante, clásico. Como, como, como chic, así como... Clásico. ¡Coño, no me sale! Como coctel, como coctel. Dale, Vita, ahí rompe. Ay, esto sí es grande. ¡No, no, no, no!